El mundo gira, claro lo tuve, estuve arriba y abajo en la mera lumbre Tuve mi historia de sangre y gloria, con grandes jefes de la mafia se valora Mucho respeto, siempre le estuve, mi carnalito 19, no lo duden Aquel señor del apellido, les deje claro, quiero nombre decidido Balas pasaban y las miraban, en la blindada la dejaban destrozada Me la fijaron en montonero, ya que de frente es que no, no se lo perdieron Sentímosle que haya secado la bala, también la vida se me iba, se me escapaba Que si olía como lo hacía, no asistía carrera, nunca tuve, todo el día Fui de valores, pues me enseñaron a no morder la mano que me ha levantado Por eso el golfo no lo dejaba, la camiseta esa nunca me quitaba En el martillo de mi pistola, en oro rameada, descansando esta hora Lleva marcada una leyenda, el comandante tire nomás pa' que sepa Y porque el legado sigue firme, y el recuerdo va a avaliar En recorridos, mi lindo de oro, puras blindadas, un combo y me daba por yo Con mi mimis RPG, puro 50, entrenados del cartel Una sonrisa siempre en mi cara, era muy raro que alguien pudiera quitarla Pues fue mi vida acelerada, fui muy alegre, me necesitaba tirar bala Fui comandante como un sargento, en movimientos estrategias, un experto Era un buen jefe y respetado, cuidadito si me encontraban enojado Fui de lo mío y mi familia, lo más sagrado, lo más bello de la vida Verlos felices, eso quería, a mis amigos no se agüiten, los quería A misas grandes que me tocaban, buenos corridos, enfiestado, me gustaba Echar botella, en recho playa, viví la vida tal como a mí me gustaba Les dejo claro, pa' que no duden, y les repito, solo el monstruo